Cuando te sientes atraído por alguien, a menudo te preguntas si esa persona comparte tus sentimientos, pero no sabe detectarlo con exactitud porque todavía es pronto para hablar de ello. Saber si le gustas a alguien desde un punto de vista psicológico puede ser todo un desafío, ya que las señales pueden variar según la personalidad y las circunstancias de cada persona. El arte de descifrar si le gustas a alguien no se limita a gestos evidentes o conversaciones. También las personas emiten señales más sutiles y a veces, en ocasiones, inconscientes, que pueden proporcionar pistas cruciales sobre si le gustas. Aquí te dejo unos cuantos trucos psicológicos. El primero de todo, contacto visual. Si es prolongado, esta es una señal de interés y atracción. Cuando alguien sostiene la mirada durante un periodo más extenso de lo común, esto puede interpretarse como un indicio de que esa persona está interesada en lo que estás compartiendo o que sencillamente le gustas. Otro de los trucos psicológicos muy frecuentes para saber si le gustas a alguien es fijarte en si sonríe con frecuencia cuando está contigo. Las sonrisas son como destellos de luz en la comunicación no verbal, que reflejan un intento de conexión y simpatía. Cuando alguien te regale sonrisas sinceras y recurrentes, estas no solo van a iluminar su rostro, sino que también van a aportar una atmósfera de calidez y confianza. Esto representa una sensación de alegría compartida. Fíjate en si imita tus gestos y expresiones, pues esta es una clara señal de que le gustas a alguien. Estate atento a sus gestos, a sus expresiones. La imitación en la comunicación no verbal puede ser un indicador poderoso de conexión y sintonía entre dos personas. Cuando alguien refleja tu lenguaje corporal, tus gestos, tus expresiones o comportamientos de manera natural, suele ser una señal positiva en una relación. Esto sugiere que la persona está en sintonía contigo y se siente cómoda contigo. La imitación suele ser inconsciente, lo que la hace todavía mucho más importante. Esta sincronía puede indicar que ambos estáis en sintonía total y que existe una conexión entre los dos que van más allá de las palabras. Tened en cuenta el contacto frecuente, pues este es otro de los síntomas que le gustas a alguien seguro. Si expresa atención y cercanía, puede indicar que se acuerda de ti, que desea mantener conversación contigo, hacerte reír o simplemente mantenerse en contacto a lo largo del día para que no te olvides de que está ahí. Si te habla de los suyos, de su entorno, quiere decir, o sus amigos por ejemplo, quiere decir que está traspasando una línea que va más allá de una simple relación casual. Si quiere presentártelos o demuestra una voluntad de compartir contigo su círculo más íntimo, no solo momentos y experiencias, sino también a las personas más importantes de su vida, esto quiere decir que está dispuesto a compartir un futuro contigo. Otra clara señal de que valora los momentos que comparte contigo son los detalles. La habilidad de recordar detalles de conversaciones pasadas es un reflejo de atención e interés en la otra persona. Estate atento cuando esto suceda. Cuando alguien recuerda las palabras y momentos compartidos te está enviando una clara señal. Te está diciendo inconscientemente que comprende y aprecia lo que dices. Otro truco es si abre la conversación. Saber si le gustas a alguien más es más fácil de lo que él cree. Si ves que esa persona toma la iniciativa para ponerse en contacto contigo de manera constante, esto demuestra que quiere saber de ti, que quiere seguir fortaleciendo el vínculo. Si es así, esta persona buscará oportunidades para hablar contigo y compartir momentos juntos. Si quiere quedar contigo, te está indicando un deseo de compartir momentos contigo. Las salidas juntos crean oportunidades para construir recuerdos compartidos y fortalecer la conexión. Si quiere quedar contigo, es una señal clara de que le gustas a esa persona. Si hay cambios en su voz. Los cambios en el tono de voz son una señal sutil pero reveladora de atracción. Para saber si le gustas a un hombre o a una mujer, fíjate en si cambia su tono de voz al interactuar contigo. Este cambio refleja un esfuerzo por comunicar afecto de manera más personal. Un tono de voz más suave puede sugerir una sensación de comodidad y cercanía, mientras que un toque de seducción puede indicar un deseo de provocar una respuesta emocional positiva en ti. Estos cambios son casi siempre inconscientes y reflejan una mayor atención hacia ti. Fíjate si es detallista. Te está mostrando claramente el aprecio que te tiene. Los regalos y las sorpresas, más allá de si son materiales o no, más allá de las palabras, demuestran un deseo real de hacerte sentir especial. Por otro lado, si comparte lo que sientes, quiere decir que confía en ti lo suficiente como para compartir secretos y problemas personales. Esto indica un deseo de construir una conexión emocional más fuerte. Si se pone nervioso, quiere decir que le gustas. Los nervios le pueden cuando estás delante. Esto podría ser un indicio importante de que le gustas. Estas emociones surgen cuando se está cerca de alguien al que se le están empezando a despertar emociones, e incluso sentimientos por ti. Cuando una persona se siente atraída por ti, la presión de causar una buena impresión, o el temor a ser juzgada o de no gustarte, le pueden generar nerviosismo. Estos sentimientos reflejan el deseo de gustarte y un interés real en querer una conexión contigo. Por cierto, si coincide contigo inesperadamente y te empiezas a encontrar con esa persona en lugares inesperados de manera frecuente, es posible que no sea una casualidad, que sea una sincronicidad. Estos encuentros sorprendentes puede ser una señal de que le gustas y te está buscando de manera inconsciente y os estáis atrayendo mutuamente. Si se preocupa por ti, es una señal clara de protección y preocupación. Es un detalle y va mucho más allá. Reflejan una atención especial hacia tu comodidad y seguridad, así como el deseo de protegerte y de cuidarte. Si menciona un posible futuro y habla sobre planes a largo plazo, es una señal clarísima. Cuando alguien menciona el futuro y la posibilidad de hacer planes, está indicando que su intención es construir una conexión sólida y duradera a través del tiempo. Estas conversaciones pueden ser desde futuras ideas de citas hasta charlas sobre los valores personales. Este tipo de conversaciones indican que está muy interesado en conocerte bien y desea que ambos seáis parte integral de la vida del otro a largo plazo. Es un indicio claro de que está considerando seriamente una relación contigo. Y si intenta pasar tiempo a solas contigo, quiere decir que está intentando buscar tiempo de calidad contigo. Eso quiere decir que le gustas. Si busca cualquier oportunidad para compartir momentos, demuestra que valora tu compañía de una manera especial. Estos momentos a solas pueden incluir citas románticas, actividades compartidas o simplemente disfrutar de la compañía del otro en un ambiente tranquilo. Al final, el deseo de pasar tiempo de calidad a solas es una señal importante de que alguien quiere conocerte porque le gustas mucho. Gracias por ver el video.